Quería preguntarte, ¿qué es la gestión pasiva? Bueno, la gestión pasiva, que nació como todas las innovaciones en Estados Unidos, que fue el fundador de bancas, que es curiosamente la mayor gestora del mundo, 4 de cada 10 dólares que se invierte en el mundo, mala banca. Es simplemente darse cuenta de que muy pocos gestores baten a su índice, esos gestores tienen unas comisiones de gestión muy altas, entonces le decía, oye, ¿para qué voy a pagar más comisiones cuando simplemente con una gestión pasiva, que simplemente es replicar los índices pulsátiles, voy a llegar al mismo puerto? Es un poco el resumen de qué es la gestión pasiva.